www.radioformula.com.mx Escuchas Grupo Fórmula Vamos con Don Julio Pilozzi y una entrevista en el estudio. En el estudio de Los Tiempos de la Radio nos visita el maestro Raúl Martínez Solares, director de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. Buenos días maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Hoy nos visita para hacer un análisis del bienestar financiero de los niños, profundizar sobre este concepto y para hablarnos sobre cómo inculcar, infundar y entender este tema para ponerlo en práctica con nuestros hijos. Durante mucho tiempo se pensó en los temas de información financiera, educación financiera, como algo que les dabas de información y ellos la iban a utilizar en el futuro. Pero esto es prácticamente pensar en lo mismo en los adultos. Un adulto, por más información que le des, si no cambia su conducta financiera, sus hábitos van a seguir siendo negativos y va a seguir siendo afectado. Hoy hay un concepto más amplio que se llama bienestar financiero y que a distintas organizaciones, algunas en Estados Unidos, se refieren como la capacidad para tener control sobre tus decisiones y acciones financieras cotidianas. Justamente es eso. ¿Cómo entender primero como padres de familia estas habilidades y herramientas que debemos de tener para poder después heredárselas a nuestros hijos? Yo puedo agarrar a un niño y enseñarle unos videos de Michael Phelps y darle unos libros, y eso no lo voy a enseñar a nadar. Tienes que meterlo a la alberca. En temas financieros tienes que procurar las condiciones para que el niño entienda los temas financieros. Para prevenir estos choques externos e internos en la economía nacional e internacional, ¿qué alternativa ofrece Mexicana de Becas para estar preparado? Nosotros en Mexicana de Becas lo que ofrecemos a las familias es un vehículo de inversión que les permitirá planear con mucha anticipación los costos para pagar la colegiatura de la educación superior de sus hijos. ¿Cuáles son los planes que ofrece Mexicana de Becas? Mira, lo que ofrecemos son planes de ahorro que consisten en que durante unos cinco años, es el bloque básico de ahorro. La familia le ayudamos a construir una calendarización de su ahorro. Lo que le decimos es, ¿qué tipo de educación quieres para tus hijos? ¿Qué universidad es para ti la idónea hoy? Tenemos un producto aportado a través de un fideicomiso, establecido en una institución bancaria, que permite obtener rendimientos muy favorables, muy conservadores. Somos muy poco afectos a arriesgar nada porque se trata del patrimonio de las familias, pero sí nos permite tener rendimientos que en promedio le han ganado a la inflación y a los CETES. Y esto rara vez lo puedes obtener si tú individualmente vas a buscar un producto financiero. ¿A dónde se pueden poner en contacto con Mexicana de Becas? Nos pueden llamar, mira, en la Ciudad de México, nuestro teléfono es el 1450 4726, 1450 4726, tenemos un 01800 que es 2322 700, 2322 700. Nuestro sitio web es www.mb.com.mx, de MB de Mexicana de Becas. Nos pueden contactar también en redes sociales, tenemos nuestra página oficial en Facebook como Mexicana de Becas, en Twitter tenemos un canal en YouTube también como Mexicana de Becas. Y les ofrezco también mi cuenta de Twitter personal para dudas sobre estos y otros temas que hemos conversado, que es arroba martínez solares. Maestro Raúl Martínez Solares, director de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo, gracias por estar en el estudio. Al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar sobre este tema. Grupo Fórmula, uniendo a México con Norteamérica al través de la noticia.